En México, siempre decimos, la vida es mejor enfrente del mar. La pregunta es, si los hombres bailan mejor enfrente del mar. Bueno, ahora tenemos pruebas positivas de que eso es el caso. Solo mira este video y compruébalo por ti mismo. Cuidado, un poco mucho de tequila. Ahí tiene prueba incontrastable que la vida enfrente del mar es mejor. Y los hombres obviamente se bailan bien chido cuando están disfrutando la playa. Aquí en México, fuera. Esto es tanto para estar aquí, en el primer lugar. Sé que otro hombre en mi lugar va a tomar. No hay manera que voy a salir por la puerta principal. Veo un hombre abajo, no lo sé, pero puede ser. No hay manera que voy a salir por la puerta principal. No hay manera que voy a salir por la puerta principal. Gracias.